Oye la confesión de mis secretos A base de un corazón que está naciendo Con tres palabras deliré todas mis cosas Córtate el corazón que es tan preciosa Dame tus manos de todas las mías Que te voy a confiar Las gracias mías Son tres palabras Solamente esa angustia Y esas palabras son Como me gustan Son tres palabras Solamente esa angustia Y esas palabras son Como me gustan Solamente esa angustia Solamente esa angustia